y luego quién se lo iba a decir unos días después de estrenarse o de estrenar su cuenta anotadora con el parís saint germain y a apenas 20 días de enfrentarse al real madrid sergio ramos se ha vuelto a lesionar y no estará en el próximo partido me parece que es mañana del parís saint germain es cierto dicen que no reviste gravedad pero claro con los antecedentes que tiene tal y como está la situación y apenas 20 días de enfrentarse al real madrid ya lógicamente se empieza a poner en duda que el jugador si acaso llega al partido o está disponible que juegue que juegue o si lo hace que esté lógicamente en las condiciones oportunas como para enfrentarse a un real madrid en un partido de máximo nivel obviamente es una muesca más en la problemática entrada en el problemático inicio de carrera de sergio ramos en el parís saint germain que se ha perdido prácticamente toda la primera mitad de la temporada y ahora parece que en esta segunda pues la cosa no va a ir a mucho mejor así que bueno veremos a ver qué ocurre pero la verdad es que lo del camero está siendo ya mala suerte no sabría si pensar que le han hecho vudú o algo porque desde que salió del real madrid la cosa no ha mejorado en absoluto al final se tuvo que ir al psg casi deprisa y corriendo porque él era el único que pensaba que estaba negociando y luego además su entrada en el psg pues no ha sido gloriosa en el sentido de desde que ha llegado ha tenido un montón de problemas y ha recibido un montón de presiones precisamente por haberse lesionado así que bueno le deseamos la mejor de las suertes en cualquier caso pero yo os digo que aunque llegue al real madrid no creo sinceramente que esté en las mejores condiciones para enfrentarse al equipo blanco